Hola, buenos días, nos encontramos acá en la cumbre del volcán Acatenango, con vista hacia el volcán de Fuego. Aquí tengo a Amayo, que conquistó la cumbre. Lo logramos. ¿Qué nos dices? Pues fue muy emocionante, difícil, pero me vale la pena una y me ves. ¿Te gustó la aventura? Me encantó. A veces ya no queríamos seguir. Pero creo que la lista de estar acá, todo es perfecto, vale la pena. Vale la pena cada segundo. Ah, el frío. Estuvo desafiante esta madre. Es un gran pedo psicológico y físico. También estuvo en el frío. A un inicio es como que te querías echar para atrás porque sufrís la caminada y todo, pero ya después cuando traes el paisaje y todo eso. Solo con la vista, se los vi al cansancio a uno, una de las cienelas, una gran ahí. El paisaje le hace recuperar la energía a uno. Finalmente. Siga, ya la pena. Siga, ya la pena. Bueno, bacán, nos despedimos con esta vista. Gracias. Bye. Gracias. Salud.